Hola YouTube, bienvenidos a un episodio más de Política de Estudio con David Quiroa. Primero que nada, feliz año. Hoy es el primer día del 2019. Espero que empiecen un año fenomenal y bien aperfumados. Ya saben la rutina, si no se han suscrito a este canal, háganle clic al botón de suscripción, háganle clic al botón de campanita y también si quieren seguir esta discusión amena, Fragancias y Perfumes, grupo privado en Facebook, búsquenlo, aquí está cómo llegar a él. Pidan membresía y los aceptamos para seguir esta amena conversación. Bueno, como ustedes ya saben, los que han venido siguiendo mi canal, mi nombre es David Quiroa, tengo un canal que ya vengo reseñando formalmente como hace dos años y soy coleccionista formal desde el 2012, desde el 2012, desde el 2012 soy coleccionista formal. O sea que ya llevo, qué, digamos, siete años coleccionando formalmente. Antes de eso siempre mantenía por lo menos de cuatro a seis fragancias siempre en mi repertorio. Nunca me considero un coleccionista, simplemente disfrutaba las fragancias que tenía. La mayor parte de mis fragancias eran diseñador, todavía no conocía yo las fragancias indie y tampoco las fragancias nicho. Pero ya como un coleccionista de aproximadamente unas 160 botellas entre compartidos, tengo una colección pequeña compartidos, la mayoría son botellas grandes, en su mayoría de 3.4 onzas y el resto de 1.7. Tengo aproximadamente más o menos 160, van cambiando. He llegado a un punto de madurez en la perfumería, donde la verdad que mi objetivo de aquí para adelante es más bien descubrir obras maestras, obras de artes. Y cuando digo eso me refiero a todas las fragancias, no solamente a las nichos. Las fragancias en sí, porque recordemos que las fragancias son unas, son, es una expresión de arte, son unas obras de arte. Entonces hay, hay fragancias que cuestan 20 dólares, que son una obra maestra. Hay fragancias que cuestan 400 dólares, 500 dólares, que son obras maestras. Entonces lo bonito de esta jornada perfumística, este viaje a través de la perfumería, es ir descubriendo qué son las composiciones que tienen los maestros perfumistas en su momento. Ahora, bien, me pregunté yo, bueno, ¿de qué manera yo puedo realmente disfrutar mi colección? Porque mi colección no es una colección donde las tengo las fragancias guardadas, sino que las trato de usar. Pero ahorita llegué a un punto donde, primero que nada, algo de lo que quiero hacer es condensar mi colección, reducirla. Tal vez quiero, primero había pensado en unas 50 fragancias, pero yo creo que va a ser mejor la mitad, unas 80 fragancias. El resto de las fragancias, lentamente las voy a ir vendiendo en el grupo de Facebook, en otros grupos de Facebook que tengo, intercambio, vendiendo. Y solo voy a adquirir fragancias a través de haberlas probado en piel. O sea que voy a empezar realmente a pedir más muestras y usarlas en piel, primeras impresiones, para ver realmente con cuáles termino yo comprometiéndome comprando una botella. Porque quiera que no, aunque sean baratas algunas fragancias, esto de estar comprando fragancias indiscriminadamente, también hay que ser responsable, hay que ser sensible con el dinero. Y no se puede tener todo, ¿verdad? De mi colección actual, dije yo, bueno, ¿cómo hago yo para forzar el uso y mantener mi colección viva? ¿Cómo yo puedo disfrutar esas fragancias que amo bastante? Y decidí hacer lo siguiente. El día de hoy les quiero presentar, como ya vieron en el título, las 12 fragancias del 2019. Va a ser mi repertorio de fragancias de cabecera de cada mes. Esto me va a forzar a mí a disfrutar de mis bellezas perfumísticas a través del año. Y la categoría va a ser la siguiente. Cada una de estas fragancias voy a usarlas cada mes, especialmente para ir al trabajo. En el fin de semana hay fiestas, pues claro, ahí voy a romper el protocolo. Y voy a usar fragancias en mi repertorio que correspondan al evento que voy. Porque como ustedes ya saben, la fragancia es un accesorio muy importante. Es el accesorio más importante que puedes llevar en tu atuendo. Que es invisible, pero definitivamente es sensible. Y se puede sentir y deja una marca inolvidable en las personas combinado con tu personalidad. Para empezar, quiero empezar, por supuesto, con una de mis fragancias que más adoro en mi colección. Acqua di Gio Profumo. Esta belleza de incienso formal, preciosa, va a ser mi fragancia del 2019, en el mes de enero. No me he aplicado todavía fragancia, entonces vamos a empezar. Como la aplicación, así exactamente lo que están viendo ustedes, es lo que yo hago cuando voy al trabajo. Me doy otro en el pecho y así es como salgo yo. Esta es una belleza de fragancia. Esta va a ser la fragancia 2019 para el mes de enero. Para el mes de febrero vamos a tener una fragancia también bien sofisticada. Platinum Egoiste Chanel es una fragancia increíblemente preciosa. Con esa nota metálica, pero a la vez un poco jabonosa, tirando a lo barbero. Es excepcional realmente para situaciones formales. Va a ser mi fragancia para febrero en la oficina. Siguiendo, en el mes de marzo vamos a tener de la casa de Chanel, Chanel Allure Homme Edición Blanche. Esa preciosidad de un limón cremoso, de esos limones amarillos preciosos de Italia. No puedes fallar, simple y sencillamente a ser un hombre increíblemente con un olor limpio a limones. Y no cabe duda que Chanel es calidad de punta a punta, de A a la Z, calidad en cada letra. Chanel Allure Homme Edición Blanche. Increíble, mes de marzo. Para el mes de abril vamos a abrir definitivamente con, es el mes de abril aquí en Estados Unidos, es el mes de los irlandeses. Y como no podíamos sellar el mes de los irlandeses con Green Irish Tree Decree, GIT. Esta es una fragancia increíble, es una fragancia de verbena jabonosa también hasta cierto punto. Pero más bien es la verbena con ese efecto a un bosque en primavera de las montañas de Irlanda que es fenomenal e increíble. En el mes de abril vamos a tener GIT de Creed. Moviéndonos, vamos a empezar con la casa de Esmergildo Cegna y vamos a disfrutar con la fragancia Acqua de Iris. Es una fragancia increíble que juega con esa nota de cosméticos, como muchos dicen, que huele a lápiz labial. Pero esta fragancia es increíblemente transparente, fresca, formal, como si cargaras una camisa hecha a mano por un diseñador italiano de 500 dólares, Acqua de Iris. Es increíble para el mes de mayo. En el mes de junio tenemos siempre con la casa de Esmergildo Cegna, Acqua de Bergamota, una bergamota, un limón verde totalmente increíble, transparente. Si quieres sellar con un buen cítrico y tener un olor realmente fresco a frutal cítrico en la oficina, no puedes fallar en el mes que dijimos de junio con esta preciosidad. Moviéndonos, teníamos abril, mayo, junio. En el mes de julio empezamos con Versace Dillon Blue, muy conocida comparada con Savage, pero realmente es un poquito más, es un poquito diferente. Yo creo que en todo caso creo que se parecería más a Prada Carbon, una fragancia que le trauma a las mujeres y por lo consiguiente también es una fragancia excepcional para llevar al trabajo. Y luego moviéndonos, teníamos mayo, junio, julio, agosto. En el mes de septiembre vamos a estar con una de las fragancias que si podríamos decir que hay un caballero en botella es específicamente Versace Pour Homme. Una de las fragancias más exquisitas de Caballero, que es simple y sencillamente, tiene un aroma como que si fuiste al casino y te ganaste un millón de dólares esa noche, este es el aroma que tendrías que tener. Huele a un millón de dólares, increíblemente. Y luego tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Septiembre, igual aquí ya hay dos meses bien. En septiembre tenemos Cambridge Night de English Laundry. Otra fragancia increíblemente excepcional. Yo sé que hemos dicho que se parece un poquito a Invictus Aqua, pero la verdad que su propia fragancia es realmente la distinción y realmente embotella lo que es la cultura inglesa del buen vestir. Increíble, fresca, cítrica, con notas acuáticas. No puedes fallar. Entonces vamos para octubre. Octubre, ¿cómo no podía fallar más que One Million? One Million, ya se sabe, dicen ustedes, oh, está masificada, cualquiera la carga, pero déjenme decirles algo muy real de las fragancias. Eso es muy importante cuando ya sabes un poquito más de fragancias. Las fragancias tienen un aroma diferente en la piel de cada persona. En mi piel, esta obra maestra es increíblemente sensual, es increíblemente magnífica y me trae cumplidos a morir. En mi piel huele de una manera sofisticada, increíble, la nota de chicle que tiene, dulce, realmente baja como a la media hora de su aplicación. Y es una fragancia que realmente merece que se le dé el respeto que se le tiene que dar, porque cuando esta salió no había habido ni otra fragancia que había hecho esta combinación de acordes. Dígase como un Dior Fahrenheit. No sé si es lo que se parecen. Estoy hablando en términos de romper esquemas. Dior Fahrenheit, Amen de Terry Mugler. Así es como vino esta One Million. Vino a romper esquemas y por lo tanto se le debe el respeto que se le tiene en mi piel. Es fenomenal y cuando yo me la aplico, solo yo tengo ese aroma, porque cada piel es diferente. Eso es algo que tienen que recordar ustedes. Entonces One Million tenemos en el mes de octubre. En el mes de noviembre, por supuesto, vamos a tener, ya se pone un poco más frío aquí en Estados Unidos, una de mis fragancias favoritas de Terry Mugler. Este es Pure Leather. Pure Leather. Este es increíble. Es un cuero, pero un cuero dócil, un cuero un poco dulce, un cuero sofisticado. No necesariamente tan bruta como la original, Amen. Es un cuero, la verdad, que te va a dar mucha elegancia. Ahora está en un precio muy accesible. Mies de noviembre. No vamos a quedar mal con Pure Leather de Terry Mugler. Y, por supuesto, para cerrar el mes, para cerrar el año de 2019 y entrar en ese último mes del 2019, no podíamos esperar de cerrar con una gran fragancia. Una de las Top 5, una de las Top 3, una de las Top 2 en toda mi colección. Aqua de Parma Wood. Una fragancia que simple y sencillamente te transforma en un caballero italiano con un traje hecho a mano de $3,000, $5,000 dólares. Así es como te hace sentir esta fragancia. Es excepcional y no mucha gente la va a cargar. Espero les haya gustado esta pequeña reseña de las 12 del 2019. Déjenme saber cuáles van a estar ustedes usando. Voy a dejar también links de dónde pueden comprar estas fragancias abajo en la caja de descripción. Y no se les olvide, este año hagan la resolución de siempre echarse algún spray de un aroma. Así sea All Spice o sea Brute, hay que salir porque al final del día, así cargues 7 machos el que va a hacer que esa fragancia realmente transmita, te traiga cumplidos en su gran mayoría, el 80% de eso va a ser tu personalidad y tu actitud. Nos vemos en el próximo episodio.